Hola Banda Automotor, hay autos que son prácticamente indestructibles, leyendas del camino, y aunque los maltratemos parecen ser eternos al pasar de los años los seguimos viendo circular por nuestras calles, coches que pueden pasar de generación en generación que los padres heredan a sus hijos, aunque muchos parecen andar en las últimas, aún dan batalla, arrancan para ver un nuevo día y que con algunos arreglitos pueden seguir rodando muchos años más, por eso si buscas un coche duradero, confiable, resistente, que sea barato de mantener, fácil de reparar, no sea costoso y que no te dé mayores problemas, vamos a ver cuáles son en este vídeo, claro que la mayoría no son veloces, quizá ni cómodos, algunos tienen muy mala seguridad, de hecho cero seguridad para los estándares actuales, por eso los dejaron de fabricar, pero en este vídeo no nos enfocaremos en esos puntos, sólo hablaremos de la resistencia, durabilidad y confianza, y que aún siguen rodando por las calles, por cierto ya puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos publicando mucha información, ya sea en Instagram o Facebook, dejamos los links en la descripción, ahora sí, vamos a ver cuáles son los autos usados que duran para toda la vida, yo soy Rick, esto es automotor y arrancamos, Toyota Yaris, este subcompacto nipón también cuenta con las características de sus hermanos mayores, y con toda la confianza de la marca, es más barato que un Corolla, cualquiera de sus generaciones, son sinónimo de durabilidad, una buena opción si quieres algo de Toyota no tan caro, y casi con los mismos beneficios, quitando el espacio interior. El Yaris es la resistencia en el camino a donde vayamos, podemos encontrar un Yaris circulando por las calles sin problemas, a pesar de los años, incluso sus nuevas generaciones son muy resistentes y confiables, uno de los motores más económicos y eficientes al tener consumos de combustible muy buenos, eso sí, no es veloz, pero su falta de dinamismo lo compensa con su aguante al maltrato, con un motor que no te dará problemas, con fáciles reparaciones sin grandes complicaciones, es para moverte de manera eficiente para circular todos los días con la seguridad de que raras veces te dejará tirado. El Yaris cumple su función con creces y a esto le agregamos que lo puedes conseguir a buenos precios, sin duda el Yaris entra en el top de los autos duraderos por todo lo que nos ofrece. Mientras otros fallan, el Toyota Yaris seguirá andando por años y kilómetro tras kilómetro. Toyota Camry. Cualquier generación, no es novedad que los autos de la marca nipona sean sinónimo de confianza, durabilidad y aguante a largo plazo, prácticamente todos sus autos son ejemplo de esto. Otro que cumple todo esto con cabalidad es el Camry, un sedán mediano que tiene todo lo que se quiere y se anda buscando al comprar un auto usado. Todas sus generaciones son recomendables, no tendrás grandes fallos, tiene gran habitabilidad, siendo un coche de buenas dimensiones. Podrá ir toda la familia con comodidad, también es bueno en equipamiento para estos años, con sistemas eléctricos en puertas y ventanas. Los materiales de construcción son de lo mejor, plásticos de tacto suave, bien armados, sin ruidos raros. Seguimos con la resistencia, tiene muy pocas fallas mecánicas, solo los mantenimientos de rigor y tendrás un auto para muchísimos años. Si vamos al rendimiento, tiene un motor con potencia para movernos con soltura. Finalizamos con que es práctico, tiene muy buen valor de reventa, al ser un coche grande y durable, son muy buscados en el mercado de autos usados. Si quieres una nave usada, confiable, resistente, que durará años y años, el Camry es de las mejores opciones. Volkswagen Golf. El Golf es otro de los coches icónicos de la marca alemana, fabricado desde 1974. Es uno de los más vendidos de la historia, con más de 30 millones de unidades, todo esto tiene una razón de ser, pues es sinónimo de aguante, resistencia y en algunas versiones como la GTI de deportivismo. Tiene motor eficiente, con buenos consumos, buen espacio interior, es un auto sumamente querido porque se le pueden hacer modificaciones para darle un aspecto más deportivo. Se vendía en versiones hatchback, de 3 y 5 puertas, todas las generaciones son sinónimo de aguante, incluso sus versiones más nuevas no te fallarán. Con un manejo simple, con capacidades deportivas en las versiones GTI lo ayudaron a forjar un verdadero clásico. El Golf cuarta generación marcó pautas en calidad de ensamblado y materiales, así como la incorporación de niveles de equipamiento superiores a los de su competencia, hechos que consolidaron al Golf como la referencia dentro de su segmento. Sin duda, un auto que te durará muchísimos años por la buena calidad de ensamble con motores de buena manufactura, y si le agregamos que sigue siendo uno de los más buscados en el mercado de autos usados, el Golf es una compra segura, si quieres tener un auto que le puedas heredar a tus nietos, este es una gran opción. Honda Civic, otra marca que ha hecho coches muy resistentes y confiables es Honda, ejemplo perfecto de eso es el Civic. Desde su llegada al mercado fue muy atractivo cuando en los Estados Unidos se comenzaban a buscar autos eficientes, cómodos y que no gastaran tanta gasolina como los muscle cars, por la crisis petrolera de los años 70 del siglo pasado. El Civic fue una de las mejores opciones, resistente, duradero, eficiente, de batalla y espacioso. Se fue ganando un lugar en la industria, ha evolucionado con motores más potentes, espacio interior, buen diseño, confiable y resistente, con buen ensamble, equipamiento aceptable y un manejo destacado en todas sus generaciones. No es raro encontrarnos circulando a estas naves niponas con muchos kilómetros recorridos además de ser muy resistentes. Le agregamos que siempre se ha caracterizado por la gran confianza del tren motriz. Sufre pocos desperfectos, tiene una duración digna de llamar la atención, su valor de reventa es muy bueno, siendo uno de los más buscados en el mercado de los autos usados. Su depreciación es muy poca porque es un vehículo demasiado confiable en todos los sentidos. Una gran opción en todas las generaciones, que simplemente parecen ser indestructibles. Toyota Corolla, uno de los favoritos de todos los tiempos y generaciones. No por nada es el auto más vendido de la historia, resistente, aguantador. No solo en sus generaciones pasadas, incluso como auto nuevo sabemos que durará muchísimos años. Son conocidos por ser productos sumamente confiables, con una construcción y fabricación para pasar los años y años funcionando. Simples, hechos para el día a día. No es un auto potente, bueno ni siquiera es el más propositivo en diseño, pero te asegurará años de duración. Todas las generaciones del Corolla son muy buenas de batalla y con mantenimientos baratos. Se pueden conseguir a muy buen precio y se venden rápido porque su fama lo respalda. Tienen gran fiabilidad de equipamiento y seguridad. El Corolla es una excelente opción. El auto tiene ya 12 generaciones. La última fue lanzada el año pasado. Eso sí, no es lo más divertida de manejar. Su manejo es más bien lento, pero quien busca un Corolla no lo quiere para correr, sino porque dura muchísimos años. Prácticamente te olvidarás del mecánico porque te fallará muy poco. El Corolla debe estar en tu lista y qué más sinónimo de durabilidad que ser el auto más vendido en la historia. Sin duda, al comprar un Corolla tendrás un coche para prácticamente toda la vida. Volkswagen Scarabajo. Sin duda, uno de los máximos exponentes de duración, confianza y kilómetros recorridos es el poderoso Volkswagen Scarabajo, mejor conocido como Bochito. Un icono dentro de la industria automotriz. Siendo uno de los preferidos por años, tenía una mecánica simple pero eficiente, funcional. Con el sonido de su motor tan característico, podemos escuchar ese motor a la distancia y saber que es un bochito. Tenía buenos consumos de combustible, espacio suficiente, incluso era hasta cómodo y resistente como pocos. Siendo uno de los más buscados por los taxistas, por todas las bondades que les daba. Simplemente se crecía ante el castigo. Aún podemos encontrar muchos autos de estos rondando por las calles, algunos en muy malas condiciones, pero otros de verdad han sido muy bien conservados, restaurados, sobre todo los de los años 60 y 70 son muy buscados, pues se han convertido en un verdadero clásico. Su valor se ha incrementado en el mercado de los coleccionistas, algo impensable hace algunos años. Su motor era tan simple que cualquiera con algunas nociones de mecánica podía arreglarlo. Además, se podían conseguir refacciones por todos lados. A bajos costos, fácil de usar, de mantener. Sin duda, el Bocho es una leyenda, uno de los autos más vendidos y más queridos de la historia. Nissan Zuru. Sí, sabemos que el auto de Nissan no es una de las mejores opciones y lo que buscamos es seguridad. De hecho, dejó de fabricarse como auto nuevo porque no se le podían incluir tantos sistemas de seguridad a su plataforma, que era viejísima y ya no cumplía con las normas de seguridad de prácticamente ningún país. En México se buscó alargar lo más posible su vida como auto nuevo, porque cada una de sus generaciones era muy vendida y solicitada para taxis o autos de flotillas. Por varias razones, en primera la resistencia, aguantaba todo tipo de maltrato. Uno más de los que se crecía ante el castigo, donde otros que daban hechos pedazos del Zuru salía riéndose. Duradero como pocos, con un diseño simple pero funcional. Fue uno de los más vendidos dentro de Nissan. Se podía armar y desarmar un coche de estos por su simpleza. Un motor eficiente, duradero, confiable y con reparaciones baratas. En algún tiempo incluso se podían ver estos autos con modificaciones. ¿Quién no se ha subido a un Zuru? Sabemos que tenía un gran espacio interior, materiales interiores resistentes, una cajuela muy amplia. Quizá no sea el mejor en seguridad, de hecho es muy malo en este apartado. Pero si de resistencia, durabilidad y confianza se trata, el Zuru está en la cima. Por eso aún vemos muchísimos Zuru en las calles, un auto que durará para toda la vida. Hasta aquí con el video amigos, ¿cuál les gusta? ¿Saben de otros coches que puedan durar muchísimo tiempo? ¿Han tenido alguno de la lista? Cuéntanos tus experiencias y déjanos saberla en los comentarios, aquí sí leemos y contestamos sus dudas. Si te gustó el video, regálanos un like, comparte y síganos para que no te pierdas contenido similar. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y por ver el video. Saludos banda, hasta la próxima.